En esta reflexión y en esta pequeña investigación que he hecho, lo primero que teníamos que definir era qué es un modelo, para tener claro lo que está ajustado. Y he encontrado una, pues claro, se ha dado bastante a lo que podríamos pedir en el desarrollo. Nos dice que un modelo es una extracción o una esquematización de algo para facilitar su comprensión. Todos sabemos lo complicado que se les da, sobre todo cuando las cosas se complican, corrientes, circuitos complicados, etcétera, muchas variables. Y esta es la primera definición que a mí me gustó para poder empezar a trabajar en ella. Como decía, podemos tratar de modelar aspectos de nuestro deporte, sobre todo a nivel técnico, hablando como técnico, a nivel técnico, como aspectos individuales y gestuales. Y táctico, un poco teniendo en cuenta la táctica como si el río fuera el oponente o compañero y como nos nos vinculamos a él para conseguir nuestras mangas. Entonces, pienso que esto debería ser primero para obtener datos de mejora en los atletas. Es un objetivo bastante inmediato. Y al mismo tiempo, podría ser como medio de transmisión del conocimiento. Cosa que, por lo menos en todos los sitios de la realidad de España y su tiragüismo, es algo malo. Gracias. 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 Gracias.